¿Cuáles son las sensaciones de haberte puesto el mismo buzo que hace un tiempo, pero que bueno, con los futbolistas profesionales, el primer equipo, y qué plantel recibiste y cómo será la conformación del mismo cuando empieces a tomar decisiones con los directivos en cuanto a los futbolistas profesionales que van a encarar el próximo torneo? No, las sensaciones son inmejorables, mucha alegría de tener primer contacto con los jugadores, y bueno, nos pusimos a entrenar, que eso es para los que nos han designado. Y muy bien, los chicos con muy buena predisposición, hay muy buen ambiente, muy buen clima, la verdad que por ser mi primer día la cosa camina como va a caminar, de la mejor manera. Bueno, supimos de Guzmán y de López ausentes, se van a seguramente sumar las próximas horas, no sé si pudiste hablar con ellos. Algunos jugadores que volvieron de los préstamos, saber quiénes te interesan que puedan continuar trabajando con vos, y bueno, supongo también esperando lo que va a ser ya más cerca del inicio del campeonato, la posible llegada de algún refuerzo. Sí, ahí lo de Nahuel estaba contemplado, de Víctor ahí hay que terminar de resolver una situación contractual, yo lo necesito en el plantel, quiero que se quede en el plantel, quiero que sea parte de este proceso mío acá dentro del club, y de los chicos que han regresado de préstamos, que han estado jugando en Nacional B, me interesa lo que hablé con ellos, hablé con Lucas Conoyos, me gustaría que participe, que intente tenerle, va, va a ser Guzmán nuestro arquero titular, y que Lucas tenga ahí, que sea el primer suplente, para tratar de terminar de darle rodaje a Ezequiel, que entre ellos dos, a Unzaín, lo terminen de formar, y hablé con Lorenzo Farabelli, que viene también de su experiencia en Chile, y va a pasar a ser parte del plantel profesional, que va a quedar acotado en números a partir de mañana. Gustavo, los tiempos se adelantaron para el trabajo, esto es porque querés trabajar bien en lo físico, porque tenés que evaluar a los chicos que estaban y a los que retornan, digamos, sos uno de los primeros que empieza, digamos, a nivel clubes a trabajar. Bueno, estaba contemplado, había dos situaciones, cuando me preguntaron a mí, yo tomé la decisión de adelantar los tiempos, me parece que habían tenido un proceso de vacaciones importante, no teníamos cuando pasó esto, el tema de la designación mía como entrenador, la fecha de Copa Argentina no estaba bien precisa, entonces, para achicar el margen de error y no correr ningún riesgo, me pareció necesario empezar un periodo de adaptación una semana antes de la última fecha que estaba fijada, pero eran fechas previsibles. Gustavo, en la primera conferencia marcaste la necesidad de tenerlo al Negro Domínguez y a Nacho Escoco. ¿Qué novedades tenés? ¿Charlaste con los dirigentes? ¿Cómo van sendas negociaciones? Sí, en los nombres que mencioné en la primera vez, me parece que reafirmar o ahondar en los nombres no es tan necesario, son jugadores de una talla tremenda que a nosotros nos vendrían muy bien. Bueno, recién hablaste de jugadores que van a bajar a la divisional reserva seguramente, porque no están tal vez dentro de tu consideración, preguntarte si tenés... No, de mi consideración están. Lo que te quiero decir es, bueno, sí, acotar el plantel y chicos que por ahí no entrenen con el plantel profesional. Lo que te quería preguntar era si tenés alguna novedad o si tenés interés de que al menos Franco Lazzaroni, quien con Newell's, al menos el préstamo vence el 30 de junio, ¿vas a contar con él? ¿Te interesa que continúes? ¿Hablaste con los directivos sobre ese tema? Mañana Franco se va a presentar a entrenar, voy a hablar con él, después seguramente ustedes se enterarán. Pero primero me gusta hablar siempre con los jugadores, por eso hoy vieron a un plantel un poco más numeroso de lo habitual de lo que van a empezar, del plantel que van a empezar a entrenar mañana. Gustavo, hablaste de que fue un día, o por lo menos una mañana ideal, en cuanto a lo que vos pretendías. ¿Las claves para esta pretemporada y llegar como candidato? Ya manifestaste que es tu deseo. Entrenar, entrenar, ponernos bien, que nos conozcan a nosotros en nuestra forma de entrenar, porque nos conocían de andar acá caminando por el predio, y tratar de terminar la conformación del plantel profesional lo más rápido posible. En el tema del fútbol es difícil, pero bueno, sabemos que se están haciendo las cosas necesariamente bien para que todas las tratativas terminen en buen puerto. Gustavo, cuando hablas de eso, y sabemos que los nombres son negociaciones complicadas, más allá del esfuerzo que se pueda hacer, ¿te pusiste un plazo para esperar esos nombres y buscar otras alternativas o no? ¿Por ahora vas a esperar? No, voy a hablar con los dirigentes y ahí resolveremos. Pero yo sí tengo una idea. Prefiero manifestársela a ellos, pero antes. Te pregunto, recién hablabas de Lucas Hoyos, que obviamente te interesa su continuidad y tuviste alguna charla con él. ¿Lo ves convencido de quedarse? ¿Lo ves con ganas de quedarse? Porque tiene, digamos, por ahí otras propuestas para atajar, pero bueno, esta chance en Newell a lo mejor lo seduce. Imagino que lo buscarás por ese lado. ¿Ya tenés alguna idea de cuál es su decisión? La realidad es que Nahuel es el arquero titular del equipo y lo va a seguir siendo. Lucas antes estaba integrando el plantel en otras oportunidades, integrando el plantel ahora va a pasar a tener otra realidad. Después hay decisiones que toman los jugadores. Yo le conté lo que pensaba de él, pero lo que lo vengo siguiendo. Hasta ahí puedo contar. Gustavo, van a volver a tener manager. Hablaste con los directivos, digo, en su momento había sido importante el trabajo del Galgo. Bueno, Sebastián Cejas no estuvo mucho tiempo en el cargo. Y digo, por lo positivo, lo importante, lo productivo que puede llegar a ser esa designación, como nexo también entre vos, entre el plantel y los propios directivos, que en definitiva toman las decisiones de acuerdo al presupuesto que tiene Newell para el fútbol profesional. Son decisiones dirigenciales. Yo me tengo que dedicar a entrenar a los jugadores. A mí me han contratado para esto y es para esto lo que tengo que hacer. Después hay cuestiones que están ajenas a mí. Gustavo, te pregunto de la pretemporada y los trabajos, porque hoy comenzaron con anticipación, pero lo van a hacer en Rosario. ¿La idea es jugar amistosos acá o buscar algo antes de la participación de Copa Argentina, alguna participación, algún amistoso afuera? ¿Tenés algo ya o recién lo están armando? No, ya tenemos varias opciones para ser amistosos. Por ahora este periodo de adaptación de 10 días los vamos a hacer acá, en el predio. ¿Hay pactado algún partido amistoso? Intentaremos mover a los jugadores lo menos posibles de acá de Rosario para jugar, que vengan a jugar acá o al predio o al estadio. Eso no es fundamental. Pero hay cuestiones que están armadas, pero no están reafirmadas. Confío mucho en la capacidad de dialogar y de poder armarla mejor. puesta a punto para la Copa Argentina de la mejor manera. Gustavo, sobre los refuerzos, hablaste un poco en la conferencia de prensa de presentación de llenar el lugar de un marcador central y también una referencia de área. ¿Crees que hay alguna otra zona donde hay que cubrir? Por ahora, si no se va ningún jugador, no creo que sea necesario. Lo vamos a ir viendo con el correr, pero no lo veo tan potable que ahora al pedido. Mejor dicho, yo reafirmé algo que ya estaba dando vueltas de estos dos jugadores. Estuviste viendo el fixture, es bastante similar al anterior, porque cambia el formato de disputa y demás. ¿Y qué te pareció el fixture con las alteraciones que tiene comparando con lo que fue el torneo pasado? Lo mismo que dije en mi conferencia de presentación. Este club se ha acostumbrado a tener protagonismo. Y el fixture tenemos que jugar contra todos, no es determinante. Sí, es importante tener presente a las canchas donde vamos a ir o los rivales que van a venir. Bueno, venís trabajando de abajo y sabés todo lo que se ha invertido en las inferiores. Más allá de que van a soñar con el título, como cada torneo que comienza, y de hecho han peleado los últimos, ¿entendés que también este torneo, que quizás no sea tan dramático para el fútbol argentino, porque da la sensación que puede llegar a ser de transición, ¿les va a permitir empezar a capitalizar esos valores que Newell tiene que consolidar en primera, más allá de los nombres propios? No tiene que haber transición. Nosotros, lo dije en la anterior, nosotros tenemos que ser protagonistas. Newell tiene que ser protagonista del torneo. Sí, seguir afianzando la idea de juego. Tengo alguna, me gustan que mis equipos jueguen de alguna, de una determinada forma. Y no apurar el proceso de entrada de jugadores juveniles. Tratar de hacerlo, que lleguen lo más firme posible a estar sin Newell tiene una base de jugadores que fueron los que llevaron a este club al lugar a donde lo pusieron. No nos podemos apartar de eso. Gustavo, hoy dabas tus sensaciones antes de este primer día, ¿no? Porque en Bellavista estás desde hace cinco años y medio, pero digo, este primer día al flente plantel. ¿Cómo lo notaste a Julio Saldana, que fue también alguien al que acercaste a partir de este proyecto? Y que bueno, que muchos esperaban que en algún momento esté. ¿Y cómo lo notaste hoy estando adentro, que él no estaba adentro? No me gusta hablar por boca de otro. Sí lo noté muy feliz, deseoso de estar acá. Y lo que dije anteriormente, Julio nos va a transmitir muchísima tranquilidad, sabiduría. Es un referente de la última parte de la historia del club. Nos va a ayudar muchísimo, me va a ayudar muchísimo a mí. Así que, muy bien. Tenemos muy buen clima. Arrancamos con un muy buen clima y eso es importante. Laburar en un lugar o entrenar en un lugar donde uno la pasa bien es mucho mejor. Gustavo, sos un hombre del fútbol y también de la institución. Llegás a un cargo que va a tener una exposición muchísimo mayor. Consultarte cómo, por lo menos en la previa, cómo vivís, cómo será el tema de los elogios, de las críticas. Además, en las últimas horas ha salido Fagiani a criticarte duramente en un medio muy importante como es Radio 2. ¿Le das bolillas a esas cosas o no mucho? Es una opinión. ¿La relación con los jugadores cómo está? ¿La relación con los jugadores, digamos, en cuanto a las críticas que te hizo Fagiani? ¿Algunos otros comentarios, como la salida de Cejas? ¿Podés ampliar algo de eso? Es una opinión. No puedo decir nada más. Bueno, hablaste de reforzar el plantel, además de los dos nombres que vos nombraste, que son los de Domínguez y los de Joco, si se vende algún futbolista o si se va. Se está hablando mucho de una transferencia y uno de los transferibles es Milton Casco. Preguntarte si en el caso de que él se vaya da la sensación de que a priori es un puesto que escasea, sobre todo en el fútbol argentino, el de lateral izquierdo. Bueno, se mencionó Tagliafico, ¿es un hombre que te interesa o además de ese nombre tenés alguna opción en caso de que finalmente Casco emigre? No, confío que Milton se quede, que permanezca con nosotros. Me gustaría que se quede. Recién Gustavo hablaba del tema de las inferiores y es difícil, digo, para, si bien todo el mundo habla de que vos conoces ya a los jugadores que vienen de abajo, los que pueden aportar cada uno de ellos, pero digo, es difícil para un técnico estar en primera edición y apostar mucho a los juveniles, porque, como vos dijiste el primer día que hablaste, te jugás a la cabeza también, te jugás tu futuro como entrenador en primera edición, ¿no? No es difícil, creo que lo que no hay que apurar son los procesos. Cuando yo creo que algún jugador juvenil con la gente que trabaja conmigo esté en condiciones de jugar, lo hará. Tienen que hacer los méritos. Porque yo haya sido entrenador de ellos durante mucho tiempo acá en el proceso de divisiones inferiores, no avala su entrada al equipo. Para jugar en este equipo de Newell hay que hacer méritos. Pero preguntaba sobre todo porque estuvieron Berti y Lunari, que también vienen de las inferiores, y por ahí no tenían demasiada cavidad los chicos, precisamente por esto quizás, porque no estaban maduros. Son etapas distintas. Chicos, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias.